¿Qué tal amigos? Yo soy Ángel Paz, Rony y Ángel y bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están muchachos? De verdad que estén muy bien, yo estoy perfectamente bien de cuarentenado Y hoy amigos, lo que ustedes pidieron, regresamos al modo carrera de FIFA 20 con el Cruz Azul Y ojo amigos, eso no es nada más con el Cruz Azul Aquí la idea es fichar jugadores guatemaltecos que encontremos en el FIFA 20 amigos Y como quedamos en el episodio anterior, pues ya lo saben amigos que perdimos contra el Puebla 2 a 1 Y Ricardo Jerez rechazó mi oferta ¿Qué me parece si avanzamos en el tiempo? Porque tal vez así Jerez ya como que se pone ya de buenas, ya se le pasa el enojo A ver si se me ofrece transferencia por Igor Lichnowski, el Monterrey lo quiere Yo no puedo venir y vender a Lichnowski porque él es mi defensa central Y yo creo que habíamos quedado de que no íbamos a aceptar ninguna oferta por este momento Sino que estamos pensando en agregar más jugadores Amigos, al parecer ya podemos volver a fichar a Ricardo Jerez Pero el problema es que tenemos que volverlo a negociar con el club Luego ya de que acepte bien el sueldo Por cierto, hablando del sueldo para que no me equivoque Quiero ver cuánto tiene que ser el sueldo A ver amigos, están ganando los porteros arriba de 3.000 Por ejemplo, jurado está ganando 5, Gudiño está ganando 3, Alisson está ganando 6 Entonces, fue un insulto haberle ofrecido 900 nada más a... A... ¿Qué? A... Este señor del... De la agencia petrolera de Ricardo Jerez Perdón, ahora ya sabemos que hay que ofrecerle... A ver, si no se me desbarata mucho lo del sueldo Yo creo que unos 2 está re bien Aunque, amigos, sería bueno ofrecer un portero Porque tenemos muchos A ver, me dijeron que este jurado hay que mantenerlo Alisson, al parecer, vale más Pero a ver, si tenemos al mismo de Andes, Gudiño y vale menos Es un 53 No, a ver, hay que ofrecerle a Gudiño O sea, hay que aceptar ¡Ay, Dios! O sea, hombre ¿Quieren un delantero, un extremo mediocampista? No, así no sirve, no, no, no ¡Ahí estamos, amigos! ¡Ahí estamos! ¡El Giliantos otra vez por Jerez, 500.000! O la hora, la verdad, a ver si acepta el señor guatemalteco Venir al Cruz Azul Jerez va a ser esencial Por favor, el arquero titular guatemalteco ¿Por qué no lo va a hacer? ¿Un año, bro? No, hombre, dos años ¿Qué va a aceptar? Unos... Eh... O bueno, tres años ¿Será que sí lo acepta? ¿Tiene qué? ¡Es que no! ¡Solamente quiero un año! ¡Es que no! A ver, eh... Dos años Dos años Pues ya lo estoy pagando por vos una pasta Pues, ahí está Está feliz con dos años ¡Oh! ¡Qué buena suerte tenemos, amigos! Lo que está exigiendo Jerez Es mil Una prima de 21.000 Y a los 20 partidos Eh... A ver, yo le quiero quitar el bono ¡Véngale pa' acá! ¡Véngase! ¡Adiós! ¡Tenemos a nuestro primer guatemalteco en el Cruz Azul! ¡Ricardo Jerez! Jerez es ligeramente menos que jurado Obviamente tiene dos puntos más de media Pero a ver Jerez, mi arquerazo Vamos, papá Arquera de la Selección Nacional Titular ¿Cómo no va a ser titular? Con el Cruz Azul Entonces, amigos Por el momento La formación Queda así Con Jerez el titular Y todo lo demás del Cruz Azulito Se me había olvidado revisar el calendario Lo siento, amigos Pero al parecer Aquí finalizando Julio Tenemos partido contra León Y vamos Vamos de visita No aparece por ahí Pero en agosto Aún sigue el periodo de transferencia Eh... Termina hasta agosto Y luego tendremos partido contra el Veracruz Luego contra el Monarcas Partidazo contra el Pumas Y contra el Carataro Y luego contra el San Luis Y ahí finalizaría El mercado de transferencia Vamos de visita, amigos Contra el León Hay que recuperarnos Porque perdimos nuestro debut Perdimos 2 a 1 Contra el Puebla Pero no se preocupe Porque esto va calentando Pero ahora se van a saber De qué está hecho este técnico Nimuy Ángel Paz Que va a ser grande al Cruz Azul Ya no lo va a Cruz Azulear Ya no Cruz Azul va a quedar campeón Después de casi 20 años De no poder ser campeón De la Liga MX Y aquí como primer fichaje Amigos, Ricardo Jerez Es que van a ver Van a ver Que mi guateo El Tico Va a callar bocas En el Cruz Azul Y va a ser la figura De este partido No, no, no Sácala ahí, papá Sácala ahí Amigos, es que sigo diciendo Que está... ¡Eh, brother! ¿Ese fue el juego? ¡No! Era fuera de juego Es fuera de juego ¡Va, vay, 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 vay! ¡Panala, panala, panala! ¡Fue el juego! ¡Eh, je, je! Tranquilo, no celebre el papá No Amigos, eh, mis amigos El Cruz Azul Tiene un mal ritmo Tiene un mal ritmo Uy, por poquito Sí, bueno, que por poquito Sí, está muy... Mucho de buen juego Ahí está ¡Caraglio! ¡Epa, profe! ¡Me dale, caraglio! ¡Ese es tuya! ¡Ja, ja, ja! Cerca, caraglio Cerca, papá ¡Uy! ¿Qué hay esa faltona Que me van a meter ahí? Cerca, pero ahí vamos Ahí vamos Ahí está ¡Tuya, tuya! ¡Me dale, señor! ¡Me dale, caraglio! ¡Ja, ja, ja! ¡Cerca! Mía, mía Ahí está ¡Hernández! ¡Ay, no, hombre! No era aquí ¡Uy, papá! ¡Caraglio, no! Hásela, señor Quításela ¡Uy, uy! ¡Tuya, querés! ¡Tuya, querés! ¡Uy! ¡Ya sentía que se le escapaba! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, profe! ¡No, no, no! ¡Sacara ahí! ¡Sacara ahí! ¡No! ¡No! ¡Por qué escaleta! ¡Uh! ¡Uh! ¡Tuya, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Uh! ¡Uy, papá! ¡Qué golazo! ¡Ja, ja! ¡Qué golazo, señor! ¡Qué golazo, Rodríguez! ¡Qué golazo! Yo se los dije, amigos Yo iba a meter gol Antes De que finalizar el primer tiempo ¡Uy, qué golazo! ¡Cómo la recibió! Es que miren de esa jugada Paz de tres toques ¡Uy! ¡Bru, qué golazo del Rodríguez! Yo quería que metiera gol Mi caray, yo soy muy Soy mi fan de caray, Dios Me gusta mucho el apellido ¡Es mi caballo, caray, Dios! Para la próxima meta No hay que descuidarnos Saben El problema que tengo El problema que tengo al defenderme, bro A ver Que este partido Está para la lucha Ahora, Rodríguez Caraglio, caraglio, caraglio ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, papá! ¡Uy, se pedí! ¡Se pedí! ¡Pégale, se pedí! ¡No! ¡Es que fallaste, se pedí! ¡Es que fallaste, señor! ¡Es que fallaste! ¡No! ¡Bru! ¡Ay, no era ahí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, no, no! La tenés que pasar ¡Epa! ¡No, no, no, no! ¡No te descuides! ¡No te descuides! ¡No, no! ¡Quitásela! ¡Quitásela! ¡Eh, profe! ¡No, no! ¡Querés! ¡Ataca! ¿A dónde querés? ¡Se lo dije! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Eh, profe, se fue del juego! ¡No la va a marcar! ¡No la va a marcar! ¡No la va a marcar! ¡Bien, caraglio! ¡Cómo la recibe! ¡Uy, uy! ¡Alvarado! ¡Alvarado! ¡Alvarado, papá! ¡Alvarado, pegale! ¡Si yo no! ¡Caraglio! ¡Esa estoy! ¡Esa estoy! ¡Esa estoy! ¡No! ¡Jerés! ¡No, amigos! ¡No podemos! ¡No, no, 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 no! ¡Profe! ¡Profe! ¡No, no, no! ¡Jerés! ¿A dónde te vas? ¡Para carriaco! ¿Cómo sale, Jerez? ¡Amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigos! ¡Ganamos nuestro primer partido! ¡En la Liga MX! ¡Contra León y de visita! ¡Amigos! ¡Ahí está! ¡Mi señor! ¡Ahí está el hombre del partido! ¡Jerés que atacó una buenísima en su debut! ¡Amigos! ¡Impresionante! ¡Lo que hizo Jerez! ¡Impresionante! ¡Evitando el empate! ¡Evitando el gol! ¡Y su primer partido! ¡A puerta cerrada! ¡O sea! ¡Para carriaco en cero! ¡Amigos! ¡Ya sentía! ¡Tenía que tener este aire! ¡Este aire fresco! ¡Amigos! ¡Bien! ¡Felicidades por la victoria de hoy! ¿Te gustó la segunda mitad? ¡Muy mejores! Teniendo en cuenta cómo jugamos Creo que nos merecíamos la victoria Creamos suficientes situaciones de gol De diferencia del marcador Podría haber sido más adulta Tuvo en duda la victoria Jamás dudé del resultado La verdad es exactamente De que son capaces mis jugadores Tan difícil fue pasar la línea De la defensa de León Vamos a nuestro juego Nada más Tienemos nuestras capacidades Y no planificamos una especial Para lidiar con Mosquera ¡Ja, ja, ja! ¡Pierre la fortuna! León pierde la oportunidad De igualar contra el Cruz Azul Yo creo que es el Joel Campbell Es Joel Campbell ¡Ja, ja, ja! ¡Pues Dios de vergüenza, León! ¡Amigos, avancemos! ¡Ojo! Amigos, Finerbache Quiere diría a Cernández ¡Finerbache! Pero ¿Hernández es mi titular? ¡No, no, 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 no! ¡Oh! No estoy en el entrenamiento Jorge García ¡Sis semanas! García ¡Ay! ¡Qué onda importación! García ni siquiera entra A la banca Entonces me pela Me pela Tenemos un partido Contra el Veracruz Y como vamos de local Es el Veracruz Vamos a simularlo Yo creo que no Vamos a perder No lo creo Veremos A ver ¡Ja, ja, ja! Ganamos 1-0 Pero ojo Tiene una Una curita ahí Escobar Creo que no se agrave Durante 3 días A ver No es para tanto Pero por lo menos Se va a recuperar Para el siguiente partido Ojo, amigos Tenemos una oferta De préstamo Por Alisson Al Al Nazar Nazar FC No sé dónde Yo creo que es En Asia Y aparte Como tenemos Varios arqueros Solita tenemos 4 arqueros Jerez Jurado Alisson Y Udiño Mejor que se vaya Alisson Que se vaya No vamos a aceptar Simulemos partido Contra el Morelia Ya no sé En qué lugar Va Pero me voy a arriesgar De estas simuladas De que uno Ojo Así Sin ver Así Para ver a qué sale Pero confiamos en el equipo Confiamos de mis patojos Vamos 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 Tenga amigos Ganamos por la mínima El Morelia Ya quiero ver Cómo va la tabla Que suspendieron Las conversaciones Con Alisson Al parecer no quiso ir No quiere ir Hasta Asia Amigos Interesante Otra oferta De De préstamo Por un año Por otro arquero Esta vez por Udiño No es Alisson Tiene 22 años Me decimos De 4 Y al crotone No sé Que No sé Donde está el crotone Ni sabía que existía el crotone Yo creo que era Para comerse Aceptenlo No quiero mucho Arqueros en mi plantilla Ni lo voy a usar Voy a usar A Jerez titular Y a jurado Por si se me lesiona Jerez Ojo Cómo va la Liga MX Amigos Vamos en tercer lugar Con 9 puntos 4 goles a favor 2 en contra Mientras Está arriba del Tigres El Santos la una Ojo El Santos la una Tiene 15 puntos Tiene el Santos Está invicto En el En la apertura En la Liga MX El Tigres Ya empató Pero abajo tenemos Al Puebla El Necaxa León Y el América El América Está Decimo cuarto Está más arriba De las chivas Ojo amigos Por lo menos Por el momento Vamos bien Y no la estamos Cruzazuleando Por así decir Algo que se me había olvidado Amigos Que como Lo había dejado pasar Antonio López El Chucho López Jesús López De Guatebalteco Ojo Tiene la pantalla médico Pero amigos Tiene cara Tiene cara Jesús López El Chucho López Es que no me lo puedo creer Esto es una locura El mexicano Guatemalteco Que ya decidió jugar Para la selección nacional De Guatemala Está en el FIFA 20 Con cara Hecha Bro Hasta empecé A jugar ahorita Eso sería un fichajazo Imagínense El América El Cruz Azul Son rivales Sería portada En la prensa El Chucho López Querrá venir Al Cruz Azul Le está dirigiendo Un guatemalteco Tiene un arquero Titular Guatemalteco Que va a sentir Que va a sentir Como en casa De verdad Lo va a sentir Y no se mira mal Porque tiene dos posiciones Extremo izquierdo Y defensa izquierdo Media de 60 Y tiene 22 años Pero ojo Dice Tal vez Tengamos que ofrecer Entre 400 De 530 Pero Tiene una cláusula De rescisión De 710 Pero Y si ofrecemos 500 Ojo O tengo que ofrecer 500 O no más arriba De 710 Ojo Entonces vamos A por Chucho López Uy Miguelito Herrera Pero a ver Quisieron hacer Como Miguel Herrera Bro Pero a ver Ahí se mira un poco más Más en forma Diría yo Ofrezcamos LED De un solo Unos 500 ¡Ja, ja, ja! ¡La regla me atentó Unos 500! Es bueno que no fui baboso De pagar la cláusula De rescisión Porque ahí si hubiera perdido Imagínense esos 200 mil Me hubiera servido Para algo Pero amigos Ya tenemos Vía libre Para Amigos Fichar a Chucho López Y que se venga Ojo Va a venir a mi oficina Chuchito Ya te quiero ver papá Ya te quiero ver A ver No he visto tu cara Bro Tienes tu cara Chucho Fácil y sencial Amigos Titularísimo ¿Qué más quiere él? ¡Chucho! Oh Él quiere ser parte De la reserva Si tener entrenamiento Ya puedo parecer Creciendo ¡Eh! Me lo están jugando Muy bien Porque no me va a exigir Que les digo No me va a mandar Muchos whatsapps Va a estar como que Muy acomodadito Por así decir Ok Ok Si es lo que él quiere Pues que se venga Que se venga Así como promesa Tiene cara Tiene cara Chuchito López Tiene cara Chucho Que me dé cuatro Bro Que me dé cuatro Lo aceptó Lo aceptó Chuchito Véngase para acá Chuchito Sueldo 5100 Con una priva De 44 500 Bro 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 Véngase para acá Chuchito Véngase Dame mi abrazo Amigos Hasta te miran Guapísimo Chucho Venga ¡Ja, ja, ja! ¡Chuchazo, amigos! Pero es nada más Amigos Fichamos a Chuchito López Al Chucho Antonio Jesús López Al Cruz Azul Y ojo Yo sé que me pidió Ser promesa Y que solamente Está ahí en las reservas Y que entre de cambio Pero a ver, bro Sos guatemalteco ¡Está jerez con vos! Te está dirigiendo Un guatemalteco Vas a ser titular Fijo Para que subas mucho De media Y te va a entrenar Amigos Te vas a sentir como en casa Vas a ser La figura del Cruz Azul Vas a ser la figura De México Y vas a ser la figura De Guatemala Amigos Acabamos aquí El episodio de hoy Ojo que la próxima semana Vamos a jugar Contra los Pumas Y ojo que todavía Hay mercado de transferencia Es todo agosto Me quedan solamente Trece días Digan Ficho todavía A los Roldán Ojo A los dos Roldán ¿Quieren que los fiche? Que los una Tendría a cuatro guatemaltecos En el Cruz Azul Cuatro guatemaltecos Sería increíble Entonces pongan acá En los comentarios Si quieren que yo fiche Directamente a los Roldán Si se puede O no se puede Amigos Ya tenemos a Jerez De titular Guatemalteco Arquero En el Cruz Azul Y tenemos al Chucho López Guatemaltecos Seleccionado nacional Próximamente En el Cruz Azul Figuritas Amigos Este nuevo carrera El Cruz Azul Me está emocionando demasiado Amigos Finalizamos acá Y decían Comenten acá Si fichamos A los Roldán Si o no Y la próxima semana Partidazo Contra los Pumas Amigos Esto fue todo por hoy Ya saben que si les gustó el video Se pueden suscribir a mi canal Con el botón que está aquí abajo Con el botón de like Y compartirlo con tus amigos Amigas, novias, novedas Primos, primas Tíos, tíos ¡Hablos, abuelos! Con todo su ciclo Yo soy Ángel Paz ¡Rrrrrrr! Yo soy Ángel Los amo Amigos Chao ¡Órale!